Trabajadores agremiados a los distintos sindicatos marcharon este 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajo y recordar que continúan en pie de lucha por sus derechos laborales. En particular el Sindicato de Trabajadores de Salud, a través de su dirigente Norma Castorena, dejaron en claro que trabajan bajo protesta, ya que aún no cuentan con el medicamento suficiente en las unidades médicas para atender a la ciudadanía. Compañeros, estamos en pie de lucha. Salud está presente. Compañeros, unidos, jamás serán vencidos. Gobierno entiende, la salud no se vende. Compañeros y compañeros trabajadores, los trabajadores de la Secretaría de Salud, trabajamos hoy como protesta. Queremos medicamentos para nuestros pacientes. Que valores ciegos atienden. No somos certificados de trojera, somos certificados de trabajo. Quien atendió en la pandemia, queremos respeto a nuestras condiciones generales. Basta ya, basta ya gobierno, escucha, porque salud y todos los trabajadores, hoy estamos en la lucha. Continuaron las consignas por parte de los sindicatos de educación, CENTE 58, CITES y ESPAGUAS, al mostrar su repudio a las acciones que se han emprendido contra los derechos de los trabajadores al no pagar en tiempo. En el caso de este último, por la negativa de su líder de velar por los derechos de los trabajadores al violentar los propios estatutos de su contrato colectivo de trabajo. Todos, en una sola voz, reclamamos mejoras para nuestras condiciones sociales, laborales, profesionales y existenciales de los distintos dueños que trabajamos para un mejor Zacatecas. Por eso nos da muchísimo gusto contar con los diferentes líderes y además con la secretaria de la Secretaría de Salud que se cuida por esta lucha para la organización que ella le merece. ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! Integrantes del Subsemop también marcharon, pero esta vez de manera pacífica. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.